¿Qué es el municipio de Carmona? Es muy importante y relevante que contar y que decir, pero hoy venimos a presentar en concreto dos cosas, alcalde. Cuéntanos, por favor, y bienvenido. Muchas gracias, muy amables. Bueno, pues en primer lugar, venimos a presentar una rehabilitación que hemos terminado hace muy poquitas semanas, una rehabilitación de la Iglesia de Santa Ana, desde el final del siglo XV, de estilo mudéjar, del inicio del mudéjar. Y que, bueno, se ha convertido en un espacio que sin duda va a generar un antes y un después en nuestra ciudad por la diversidad de actos que se pueden conformar dentro de él. Es una iglesia que está desacralizada y que queremos darle una continuidad, pues como hace escasamente dos semanas albergó una exposición de arte sacro. Y es un espacio que, como estáis viendo en las imágenes, en la que podremos hacer conferencias, congresos, conciertos, en fin. Una maravilla que hemos conseguido también, y hay que decirlo, con ayudas de subvenciones como la del 1,5% cultural a nivel estatal y con fondos europeos EDUCI. Y una participación importante también del ayuntamiento. Estamos hablando de una inversión cercana a los 2,5 millones de euros que ha consolidado un edificio, un BIC de interés cultural. Y que, como digo, pues era una demanda de la ciudadanía de hace muchísimos años y que gracias también a los técnicos municipales, entre ellos el que me acompaña, Juan, hemos podido completar esta maravilla de rehabilitación y poner en valor nuevamente un edificio, creo que maravilloso, que va a ser otro recurso más, no solamente social, cultural y económico para la ciudad. Estupendo, pues hablamos de la Iglesia de Santa Ana y hablamos de candidatura Patrimonio de la Humanidad. Vamos a empezar, nos acompaña Juan Mesa, que es el arquitecto responsable de la rehabilitación. Lo estamos viendo aquí en la pantalla del fondo. Bueno, entiendo que entrar en un edificio con esta carga patrimonial para traerlo a la actualidad, pues bueno, siempre es un trabajo y un... ¡Ay, tengo yo el micro de mano! Perdona, ahora te lo doy. Bueno, un trabajo complicado. ¿Cómo habéis abordado...? No, no, le doy yo el mío, alcalde, no se preocupe. ¿Cómo habéis abordado este proyecto? ¿Cuál era la idea inicial del ayuntamiento y cómo la habéis afrontado? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, es cierto que nosotros siempre, desde hacía ya tiempo, Carmona tenía un reto importante, que era el conseguir de verdad un espacio con la versatilidad suficiente para albergar ese tema de exposiciones en los programas de congresos y desde siempre aparecía como el gran activo municipal la Iglesia de Santa Ana. Es evidente que era el edificio con la carga patrimonial vinculada a la historia de la ciudad y además con las características físicas necesarias para albergar este tipo de programas. Sin duda una Iglesia, pues qué mejor elemento para albergar un tipo de programa, tipo conferencia o tipo exposiciones. Es verdad que cuando se empieza a trabajar en 2012 en este tema, con estos objetivos, parecía una cosa verdaderamente muy difícil de alcanzar, porque la carga económica, la necesidad que tiene este edificio son muchísimas. Pero es verdad que todo ese trabajo que se va haciendo a lo largo del tiempo, de manera casi silenciosa, a través de los técnicos municipales, de arqueólogos, de distintas figuras en las que hacemos pequeñas operaciones de mantenimiento, pequeños levantamientos, pequeños estudios de cada una de las partes del edificio, cuando se plantean oportunidades como las que surgen en 2017, de presentarnos al 1,5% cultural, nos dejó posicionados en una posición muy ventajosa, porque nosotros teníamos muy trabajado toda esta parte de los objetivos. Entonces, con esa inyección económica que nos suporte este edificio, todos estos trabajos empiezan a materializarse. Es cierto que para mucha gente ha supuesto una gran sorpresa, porque este edificio durante 150 años casi ha formado parte del cementerio municipal. Y sus grandes virtudes se habían visto un poquito opacas. Entonces, nosotros teníamos puestos esas grandes expectativas, que por suerte el edificio ahora nos ha devuelto. Y es verdad que cuando la gente ha redescubierto esa parte patrimonial, es un placer enorme que la gente asuma ese espacio como propio y se enorgullece de tenerlo en el pueblo. Es verdad que ahora mismo para nosotros, en este marco incomparable que es Fitur, venir a exponer que disponemos de este espacio, no solo para los carmonenses, sino para nuestros visitantes. Es algo verdaderamente enorguejificador. Efectivamente, ahora hay que darle uso. Pero hablemos del inmueble. ¿Cómo habéis logrado ese equilibrio entre el respeto al patrimonio y la actualización del mismo? Mira, básicamente de lo que se trata en estos casos, y yo creo que José María nos comentaba, en estos casos a los edificios hay que dejarlo un poco que se exprese. Y es verdad que desde el análisis y del estudio del propio edificio, el edificio te dice qué cosas son las que se tienen que poner en valor y cuáles son los espacios que son aprovechables para utilizarlos y dotarlos de las instalaciones y los elementos que son necesarios ahora en la actualidad. Al final nosotros tenemos un proyecto en el que el suelo tiene mucha importancia para recoger todo lo moderno, porque es el que tenía menor carga patrimonial y nos hemos encontrado la recuperación de pinturas al fresco en las bóvedas y otros elementos que son los que se conservan desde el siglo XVI. Bueno, pues esperemos que le deis mucho uso, que atraiga turismo a la ciudad de Carmona. Y lo que la deuda pendiente, alcalde, que sí que debería aumentar exponencialmente el turismo, que ya de por sí genera Carmona, es la Declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad, distinción que les decía yo antes que prácticamente no se entiende, no se explica que Carmona no tenga, no tenga y menos a día de hoy. Le acompaña al alcalde José María Cabeza como coordinador de la candidatura. José María Cabeza conocido por todos, lo hemos tratado como conservador del Real Alcázar. Entiendo que auténtica autoridad en la materia. No sé, alcalde, si usted quiere introducirnos o que nos hable de la candidatura. Sí, brevemente también nos acompaña nuestro concejal de Cultura, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de Carmona, Ramón Gavirá, y por supuesto José María. Yo voy a ver una breve introducción, yo creo que en el día de hoy es un día emocionante para la ciudad de Carmona, es un día ilusionante para el gobierno de la ciudad porque presentar hoy este sueño, este proyecto tan ilusionante que hoy por primera vez va a ver a luz nuestro logotipo, pues la verdad que es un día importante. Yo creo que Carmona ha venido todos los años a Fitur a presentar muchísimas cosas, desde planes, desde revistas, rehabilitación de edificios. Carmona es conocida, pero hoy para mí yo creo que este paso es para que sea además reconocida y en este proyecto, precisamente por la UNESCO, como patrimonio mundial. Hemos hecho un expediente, creo que muy serio, con muchísimo rigor, que ya está en manos de la Consejería de Cultura y Patrimonio del Gobierno andaluz. Hemos elegido a personas de muchísimas solvencias que dirige José María, que él ahora comentará, y sobre todo tenemos algo también que de punto de partida es fundamental, es el apoyo incondicional del Gobierno andaluz que ayer precisamente aquí en Fitur, el mismo presidente y la consejera de Cultura y Patrimonio y el vicepresidente de la Junta Andalucía manifestaron públicamente para que este proyecto camine con seguridad y sobre todo que llegue a su fin y que una vez que pase por el Ministerio de Cultura del Gobierno español, pues por fin viaje a París para tener el visto bueno. Sabemos que el camino no es fácil, sabemos que el objetivo es importante, pero estamos convencidos y ilusionados de que lo vamos a conseguir. Y como me decía antes José María, tan importante es la dirección de ese camino como el conseguirlo. Así que empecemos a disfrutar ya de este sueño que Carmona pues creo que tiene y se merece que sea reconocida de forma mundial por la Unesco. Y le voy a pasar la palabra a José María para que desde el punto de vista técnico te pueda explicar. Perfecto. Sí, en efecto la candidatura que ha presentado el Ayuntamiento de Carmona se apoya en las condiciones naturales que sustenta el promontorio donde Carmona se ha ido desarrollando a través de miles de años. Es un lugar donde está científicamente demostrado que ha habido vida de forma continua durante esta cantidad de años. Hay testimonios de la edad de cobre, hay testimonios del periodo tartésico, turdetano, cartagenés, romano, de todas esas épocas. Y todas esas épocas han ido dejando una calidad arquitectónica muy singular. La misma Alcaza de la Puerta de Sevilla o la propia Iglesia Prioral de Santa María. Pero sin embargo, el enfoque que desde el Consejo Asesor queremos darle al Ayuntamiento de Carmona para esta candidatura es las condiciones naturales. Es decir, el tener una base, un terreno, una carcarenita que es una piedra muy porosa que permite el tránsito del agua que se recoge después en un terreno mucho más impermeable, una arcilla amargosa, y eso ha permitido que haya agua subterránea de forma permanente. Eso junto con la alimentación que originaba el Valle de Guarquivir y la Vega de Carmona es lo que arropa que haya habido tal cantidad de vida intensa. Es importante, además, como valor excepcional, el ingenio del ser humano, el ingenio que tuvo que demostrar en Carmona para confeccionar, construir las sistemas, las canalizaciones subterráneas para poder conducir a los aljibes o a los propios pozos. A su vez, el enfoque natural que le queremos dar, insisto, la Carmona actual es consecuencia y resultado de estas características naturales que tienen esta meseta o el promontorio que ya he comentado. Quería indicar también que la cantidad de aves se tienen contabilizadas más de 15 especies que desde la prehistoria, aves urbanas, viven en Carmona, pues en un mutualismo casi perfecto entre estas aves y el ser humano. Las aves se alimentan de los insectos, se alimentan de la plaga de los ratones y eso facilita la vida del ser humano en este promontorio. Mientras que las propias construcciones de todos los habitantes de Carmona facilitan a su vez la creación de nidos que hacen que se protejan estas aves urbanas frente a las rapaces como aves depredadoras o cualquier otro mamífero. Por tanto, son una serie de circunstancias naturales que es lo que hace que este consejo donde se han reunido 13 personas de una diversidad interdisciplinar hay desde un premio Príncipe de Asturias doctor en honor y causa de cuatro universidades españolas hay seis catedráticos de la Universidad de Sevilla tres de ellos méritos hay 11 académicos de distintas academias hay cuatro premios nacionales de restauración y conservación de bienes culturales hay un pintor hay un exdirector general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y hay un exdirector de la Estación Biológica de la Unión Por tanto, este equipo es el que estamos entusiasmados en ayudar a la iniciativa del Ayuntamiento para esta candidatura. Estamos entusiasmados todos José Mariano yo tengo aquí mi micro te lo agradezco mucho yo creo que tenemos que dar paso nos decía el alcalde que estrenabais logo estrenabais imagen de la candidatura vamos a verlo cuando es la cita en París no se sabe todavía no hay fecha bueno pues os deseamos todos los éxitos porque es absolutamente de justicia así que ¿te parece concejal? le damos paso al vídeo simplemente agradecer a ProdeTour que una vez más nos accede a este espacio pues para poder presentar todo lo que Carmona ofrece y por supuesto a José María Cabeza y a Juan Mesa que nos han acompañado y al alcalde como siempre por su apuesta por el turismo y la cultura en nuestra ciudad pues vamos a apoyar a Carmona viendo el vídeo ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.